Conectando Talentos es el título del primer foro de empleo que ha organizado la Cruz Roja en colaboración con varias administraciones con un objetivo concreto y es precisamente favorecer la búsqueda de empleo, pero también, no solo para quienes buscan un trabajo, sino para las empresas, que buscan esos trabajadores preparados, Javier, que muchas veces no hay ese equilibrio entre la formación que se imparte y esas necesidades que tienen las empresas, o al menos es lo que les ha llegado a Cruz Roja. Eso es lo que nos ha llegado y es lo que pretendemos con esta feria. Adecuar, es conocer lo que la empresa necesita para ser eso lo que preparemos en nuestros cursos. Y esta feria tiene ese fin y ese objetivo. Javier, sí que es verdad que Cruz Roja está ahí haciendo un papel muy importante en cuestiones como la formación. En cualquier caso, esta es una iniciativa innovadora en ese camino, ¿no? Es una actividad más, de las muchas que Cruz Roja realiza para procurar salir de la exclusión social. Está claro, en eso estaremos todos de acuerdo, que la mejor forma de salir es encontrar empleo. Hoy habéis tenido, a la hora que habéis llegado, es una hora de alta actividad en la Asamblea de Cruz Roja y habéis visto que tenemos cursos de español, hay a todas las horas, en este momento todos los alumnos eran de origen árabe, tenemos un curso de informática básica, que por cierto, una de las partes que el curso tiene es acceder a demanda de empleo y habéis visto que la actividad en la Asamblea era grande. Y todo está encaminado a eso, a conseguir que las personas salgan de esa situación de exclusión social. Al final, Cruz Roja tiene que llegar allí donde no llegan las administraciones, aunque en ocasiones sea con su apoyo. No, no, es que es absolutamente necesario. Y bueno, yo he estado aquí la Junta de Castilla y León, pero tenemos financiación vía IRPF, tenemos convenios con la Diputación, con el Ayuntamiento, es decir, la colaboración con las administraciones es permanente y absolutamente necesaria. Bueno, confiamos en que Conectando Talentos tenga un buen resultado, pensando sobre todo en que puedan venir más después. Pues claro, claro, es lo que pretendemos, daros a conocer, que hay muchas personas que están en esa situación de grave riesgo de exclusión social y que sepan que al menos aquí tratamos de sacarles de esa situación y nos sentimos muy satisfechos cuando lo conseguimos, claro que sí. Bueno, pues vamos a conocer más detalles acerca de este próximo foro de empleo. Javier, muchas gracias. A vosotros. Bueno, Luis, esta iniciativa puesta en marcha por Cruz Roja cuenta con el apoyo, entre otras administraciones, de la Junta. Se habla de empleo y la Junta tenía que estar ahí. La Junta siempre está cuando se habla de empleo, porque es la principal tarea social que podemos hacer. Empleo y además un empleo inclusivo, de aquellos que son más vulnerables, que están en riesgo de exclusión social. Para ello tenemos elaborada la mejor herramienta, que es una red que les protege integralmente, la red de protección a las familias, que junto con las corporaciones locales y con el tercer sector tratamos de que nadie se quede en el camino, que nadie pase un día sin comer, que nadie pase un día al raso, que nadie se quede sin luz, que nadie se quede sin alimento. Y no solamente damos el pez, también queremos enseñar a pescar, y es lo que se trata en este mercado. Que la gente pueda encontrar empleo, esa gente que lo tiene más complicado. Para eso la Junta ha elaborado un plan de inserción sociolaboral, desde este año hasta el año 2020, con más de 300 millones de euros. ¿Qué trata es eso? Trata de responder a que es una sociedad desarrollada, justa. Y eso se destaca porque nos ocupamos de aquellas personas que más lo necesitan, aquellas personas en riesgo de exclusión social para que desarrollen su proyecto vital como principal tarea social. En este caso se trata de un foro de empleo novedoso en el sentido de que se busca ese encuentro entre quienes buscan el trabajo y quienes buscan al trabajador, para que se llegue, no sé si a un consenso, desde luego a aproximar más las posturas sobre las necesidades que realmente hay en el mercado laboral. Es que eso es vital. Tenemos que ser capaces de ajustar la oferta a la demanda. Por eso yo quiero agradecer la iniciativa de Cruz Roja y también el compromiso de las empresas por prestarse a brindarse la oportunidad de acceder al mercado laboral a esa gente que más lo precisa, a esa gente que tiene dificultades, que quiere trabajar pero no encuentra el modo de hacerlo. Y por lo tanto tenemos eso, que conectar el mercado con la empresa, la oferta con la demanda. Por eso esta iniciativa espero que tenga gran éxito y quiero dar enhorabuena tanto a Cruz Roja como a las empresas implicadas o que aún estén a tiempo de implicarse para el día 26 participar en la Escuela Castilla en esta noble causa. Hablaban antes de que si el resultado es bueno, se podría plantear volver a desarrollar una iniciativa como esta contando de nuevo con el apoyo de la Junta, por ejemplo, cediendo al Centro de Formación Juvenil y de cualquier otra forma quizá. La Junta va a estar siempre comprometida porque se dan las circunstancias por las que la Junta quiere ser referente. Quiere ser referente en que nadie se quede en el encamino, en estar junto con los más débiles, en la tarea social y además la segunda función, el empleo. Siempre que se hable de empleo y de personas que lo precisan, ahí siempre va a estar la Junta, siempre del lado de los más débiles y posibilitando que cada uno haga su proyecto vital porque es la mejor muestra de libertad que uno puede tener. Pues esperemos que salga muy bien esta iniciativa y lo que comentamos. Que vengan otras después. Luis, muchas gracias. Estoy seguro, muchas gracias. Bueno, Nuria, esta iniciativa que parte de Cruz Roja es un intento por facilitar no solo al trabajador en encontrar trabajo, sino también a las empresas encontrar, vamos a decirlo así, el empleado a su medida, con las necesidades que tiene que puedan encontrarlas. Sí, es precisamente facilitar la tarea. Muchas veces las personas, los desempleados, se quejan o nos quejamos de que no podemos llegar hasta una empresa. Es muy difícil, mi currículum no llega, no lo leen. Pues entonces vamos a dar este espacio para que tú lo puedas entregar. Y también las empresas es facilitarles y ahorrar tiempo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Pues muchas veces les pueden llegar miles de currículum, pero no son los adecuados. Entonces te voy a dar el espacio y el foro en el que tú digas qué es lo que necesito y aquí hay personas que lo pueden encontrar. Entonces es precisamente, yo creo que es un punto de encuentro que va a ser facilitador y positivo para ambos colectivos, digamos, empresa y trabajador. Bueno, está prevista para el día 26 toda la mañana, además en el Centro de Formación Juvenil, parece hecho exprofeso, ¿no?, el lugar elegido. Se cuenta afortunadamente con la participación de, comentaban, todas las ETTs de Palencia, todas las empresas de trabajo temporal de Palencia y también hay otras empresas que han decidido sumarse, algunas que no han podido por necesidades de producción, pero de momento por lo menos la respuesta del mundo empresarial está siendo positiva. Sí, desde luego no nos podemos quejar. Desde Cruz Roja llevamos muchos años, desde el año 2004, trabajando con los programas de empleo. Entonces, sí es cierto que nos hemos hecho un huequecito y a través de la formación, a través de jornadas, etcétera, las empresas han llegado a saber el trabajo que aquí realizamos. Entonces, en este caso, con el complejo, con las hermanas hospitalarias, llevamos mucho tiempo trabajando, hay un convenio firmado, con trapa llevamos mucho y además han hecho muchas personas prácticas en su fábrica, con la asociación de hosteleros. Es decir, son empresas que ya reconocen el trabajo. Si es verdad que el trabajo de Cruz Roja. Y las empresas de trabajo temporal van a descubrir y van a ver el potencial que se les está dando. Ese espacio de recaudatorio, por decirlo de alguna forma, de currículum. Bueno, hace falta que respondan también aquellos que buscan empleo, no solo porque no lo tengan, sino porque quieran cambiarlo. Al final son esas tres patas las que se quiere, por decirlo de alguna manera, reunir en este encuentro. La empresa, la persona que está desempleada y quien tenga interés en cambiar. Sí, evidentemente. Es tan fundamental tener un trabajo como tener un trabajo que te sea positivo para ti, no un trabajo que te sea incómodo y el que no te guste realizar. Entonces, estamos abiertos, la feria se ha hecho para toda la población palentina, precisamente para buscar y para unificar los criterios. Y además, una de las empresas, que no es empresa, que va a estar sentada en ese stand, también va a ser el programa de empleo de Cruz Roja, que nos ponemos a disposición de Palencia, para que sepan qué es lo que hacemos, qué tipo de formación realizamos, porque este año hemos hecho cursos de auxiliar de almacén, el de mantenimiento de la industria alimentaria, carretillero, carnet de conducir. Es decir, tenemos desde el programa de empleo una formación y una capacidad de trabajo que mucha gente a lo mejor desconoce y que podría ser muy positiva, precisamente para la inserción. Ahora de dar a conocer esa labor del Cruz Roja, vamos a recordar un poco, sobre todo, unos aspectos que yo creo que se reflejan en este foro de empleo, y es ese acercamiento entre la formación que se imparte y las necesidades que luego, de alguna manera, resaltan las empresas, que es más importante, que es lo que más buscan ellos. Claro, porque lo que nosotros detectábamos es que hacíamos formación, o se hacía formación desde otras organizaciones, y no se producía la inserción esperada. Entonces, es una forma de que unifiquemos criterios de gasto con positividad. Es decir, algo estaba pasando. Entonces, estaba claro que no estábamos en contacto con lo que las empresas necesitaban. Porque luego hablabas y, no, mira, yo necesito, pero es que quiero que tengan informática. Entonces, desde este proyecto, lo que se está haciendo desde primeros de año es precisamente eso. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitan las empresas? Pues vamos a dárselos y nuestro objetivo es que la gente se inserte y trabaje. Entonces, no nos cuesta nada hacer una formación que sea verdaderamente práctica para el empresario. Está claro. Y, además, que sea positiva para la persona. ¿Algún ejemplo concreto de esa formación que se ha moldeado a las necesidades del mundo laboral? Pues mira, dos. Bueno, te podría dar muchas. Pero, en concreto, el curso que acabamos de hacer con carretilleros, pues nos habían dicho que no vale con 25 o 50 horas de carretilleros, sino qué tipo de carretillas se utilizan y, además, qué tipo de contenedores se mueven. Ahí está la clave de un carretillero, en el tipo de contenedor. Entonces, hemos estado hablando con varias empresas que necesitaban esta profesión y nos han dicho. Y hemos hecho un curso en el que se ha trabajado con carretilla retráctil, carretilla de mano. Bueno, técnicamente, ahora mismo, no recuerdo más, pero... Y, sobre todo, el tipo de contenedores. Y, durante 150 horas, estas personas han sido preparadas en preparación de pedidos, que también hacía falta. Y algo muy importante, que es el tema competencial. No solamente es la parte técnica la que necesita un trabajador, sino qué competencias tengo que tener para desarrollar esa profesión, que es algo muy importante y que en muchas profesiones o en muchas formaciones no se tiene en cuenta. Necesito atención al cliente. Pues, para eso hemos hecho un curso de comunicación. Necesito, además, constancia, trabajo en equipo, creatividad. Bueno, pues, para eso hemos hecho talleres tan importantes como uno de graffiti, que puede parecer lúdico. Pero ahí hemos trabajado creatividad, trabajo en equipo, constancia. Hemos ido al rocódromo, nos hemos tirado por tirolinas y dices, bueno, mira qué bien se lo pasa. Pues, es verdad. Pero, además, hemos trabajado el miedo, el miedo escénico ante una entrevista. Hemos trabajado la superación. Es decir, esto también lo buscan los empresarios. Muchas veces no lo definen, pero es muy importante y va pegado, es como el forro del traje. Pues, esto va pegado a la parte técnica. Otro ejemplo que te podría poner es el curso de mantenimiento de la industria alimentaria. ¿Qué tiene Palencia? Una industria alimentaria bastante amplia. Y hablamos con los empresarios. Operarios, sí, pero, además, queremos un operario que tenga algo más añadido. Pues, alguien que sepa el mantenimiento de una máquina. Y, por último, ¿cómo me desplazo? ¿A venta de baños? ¿A dueñas? ¿En bicicleta? No, el carnet de conducir. Esa era otra herramienta. Y así te podría ir poniendo más ejemplos, pero creo que ya... Claro que son algunos cursos orientados a formación y otros a enriquecer, vamos a decir, a la persona, de forma que luego eso se refleja a la hora de buscar un trabajo. No obstante, estos son algunos ejemplos, son muchos los cursos que da Cruz Roja. Vamos a recordar, Nuria, a la gente dónde tiene que acudir, en primer lugar, para poder recibir formación, ayuda, en cualquier caso de Cruz Roja, y, en segundo lugar, para poder participar en esta jornada. Bueno, para poder participar en el programa de empleo, con que vengan a la Asamblea de Cruz Roja, que está en la calle de la Cruz Roja, como siempre decimos, detrás del supermercado Lidl, pues entonces ahí pregunten por empleo y nosotros les atendemos. Para ir directamente a la Feria de Empleo, el día 26 de octubre, les esperamos a las 9 y media, la Escuela Castilla, y allí también estaremos y también podremos tomar nota desde el programa de empleo. No hace falta pertenecer al programa de empleo para poder asistir a la feria. No es necesario, es abierto a toda la población, pero si además de pasar por la Feria de Empleo quiero pertenecer o quiero saber en qué consiste este programa de empleo, nosotras estaremos allí. También tenemos, perdón, aprovecho una página de Facebook de Cruz Roja de Castilla y León, donde está colgado toda esta información, y que además si das un botoncito y dices me gusta, pues estaríamos muy agradecidos. Perfecto, Nuria, pues agradecidos estamos nosotros también porque nos ha acercado más detalles sobre este foro de empleo. Primero, esperemos de muchos que vendrán después. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.